Desde enero de este año hasta hoy, el Infoca ha atendido en la provincia de Córdoba un total de 116 incendios. Son 38 más que los 78 registrados por el Infoca el pasado año. Ello supone un incremento del 48,7%, aunque en cuanto a superficie, la mayoría fueron de menos de una hectárea. Ha habido un incremento importante de número de siniestros, pero se ha mantenido básicamente la superficie global afectada. En unas extensiones que digamos son muy básicas, es muy poca superficie con respecto a las 500.000 hectáreas aproximadamente forestales que tiene la provincia. De estos 116 incendios, 6 fueron en entorno urbano y los efectivos del Infoca actuaron de apoyo a otros cuerpos de bomberos. Los 110 restantes fueron en terreno forestal y el de mayor superficie afectada fue el registrado el 4 de agosto en Villanueva del Rey, en el que 65 hectáreas se quemaron en tres focos distintos. Las cifras para el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, son positivas porque se está consolidando la tendencia general de los últimos 15 años de disminución de incendios, gracias, ha dicho, a la colaboración y constancia de Administraciones y Concienciación Social.